hola a todos querida familia hoy vamos a hablar de pieles grasas o mixtas porque vamos a preparar una mascarilla limpiadora para ellas grasas o mixtas ya sabéis lo que es la piel grasa lo tenéis todos muy claro y la piel mixta es aquella que es más o menos normal pero que brilla que tiene mucha grasa en la frente en la nariz y también en la zona de la barbilla las tres zonas más conflictivas pues para ellos va dedicada a esta mascarilla que ayuda también a disipar espinillas puntos negros y aquené y todas estas cosas pues vamos con los ingredientes medio pepino pelado cortado en trozos pequeñitos y triturado hasta llegar a hacer con él una especie de pastita una cucharada de leche y una cucharada de miel pues vamos a hacer la mezcla para la mascarilla bueno importante un truquito en la miel ya sabéis que de natural es bastante espesa pues para que se pueda trabajar más fácilmente hay un truco buenísimo buenísimo que es meterla en el microondas tres segundos tres segundos tres pues nada vamos a mezclarlo todo aquí tenemos la leche junto con el pepino ya he hecho una pastita y aquí tenemos la miel y así veis lo bien que se cae del cacito y esto es el truco del microondas y ahora vamos a con paciencia ir mezclando hasta que todo esté bien homogéneo bueno pues ya tenemos aquí nuestra mascarilla preparada ha llegado el momento de explicar cómo utilizarla con las manos muy limpias o con un pincel de maquillaje también muy limpio lo vamos a aplicar por todo el rostro y el cuello pero evitando la zona de los ojos esta zona no debe estar cubierta por la mascarilla el cuello y el resto del rostro sí y entonces esperaremos entre 15 y 20 minutos para que penetre bien y pasado este tiempo y ahora podemos retirar con agua templada y fría eso sí terminando siempre con agua fría con una esponjita o con una toallita suave empapada en esa agua pero siempre terminamos con agua fría y luego con un toallita bien suave nos damos un poquito de masaje y nos sacamos la piel del rostro y del cuello al final si queréis podéis utilizar también crema hidratante y esa mascarilla la podéis utilizar yo diría que una o dos veces por semana y funciona funciona ya veréis muchos besos queridos amigos para todos en este caso muy especiales para los que estáis tan atentos porque si tenéis la piel grasa o mixta besos adiós y y y y y